Música Habemos arribado Hoy estamos de visita en Mystic Connergy ¿Cómo se llama este sitio? Race, no, este es solamente la casa Forest, no, este es el sitio A ver, chequea ¿Estás chequeando? No ¿Alguien tiene un teléfono? Ok, ya averiguamos, se llama Old Mystic Village Estaba un poco perdida Una tienda de donuts No Aparentemente, es como un cierto mall Tiene bastantes tiendas Creo que apoyan bastante a los negocios locales Bueno, el estilo es bien bonito, bien chévere De Salem, algo así Tiendas como esta Muchas gracias Ahorita estamos buscando un sitio de donuts que vimos en TikTok, ¿no? En TikTok Y venimos solo por las donuts Yo vine aquí hace años atrás Pero vine a la ciudad Está al lado del mar Allá, chévere Como pueden ver, este es Old Mystic Village Y tienen varias tiendas Básicamente como un mall Tipo outlet Pero tiene un estilo bien antiguo, bien vintage Nosotros estamos buscando el lugar de donuts Y creo que luego vamos a ir a Donde dice Alice in the Village Así que vamos Estas fueron las donuts de The Vient Hechas locales en Mystic, Connecticut Por la única razón por la que vinimos de este sitio Y nos encontramos con todo este village El chocolate está más caliente el de ella Vamos a mostrarles un poco de las tiendas Y del estilo que tiene todo Ahora vamos a ver más bien Este es una boutique Una boutique No es una, es dos Es una boutique No es una boutique No es una boutique Gracias por ver el video. Este lugar de Alice in the Village tiene dos sitios que se conectan, bueno, se semi conectan, esta es la parte de la cafecería donde está decorado todo al estilo del cuento de hadas de Alice, pero este que aparenta ser un espejo, en realidad se conecta con el otro sitio que es la parte del book store, y tiene una apertura aquí. Y se pueden tocar la mano al otro lado, salvo que al otro lado puedes ver acá y aquí no puedes ver al otro lado porque tiene espejo. Súper cool, pero en sí toda la decoración, todo el estilo es bien bien chévere. Aquí ya le convencieron para que compre dos tazas, yo estoy a punto de comprarme su sombrero, 10 de 10. Pero tienen todos los detalles, incluso el reloj. Muy chévere la decoración, tiene a Alice ahí, mitad de Alice. Es el lugar donde van a tomar café, tienen bebidas, el zapo te está sirviendo. Y esto es como una decoración para fotos, pero súper chévere. Este reloj me llama mucho la atención. Ya les encontré a las que se me perdieron. Vamos, y ahora los paticos. El maple syrup aquí no tiene como nada de artificial. Hay también un dark maple syrup aquí. Está buenísimo. ¿Te tomas y probas? Sí. Bueno, ya visitamos lo que queríamos visitar, pero estamos tratando de ver si hay algo más interesante para ir a ver. Si no, acuario. Que no se mojan los paticos. Mira, 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 verás. Es de plumaje, impermeable. Está brindando esto. Mira, 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 tiene razón. Veo las gotas de agua ahí. Bueno, vamos a ver qué más encontramos por Old Mystic Village. Aparte de tiendas, obviamente quiero ver algo diferente. Como Alice in the Village. Alice in the Village. Eso sí estuvo. Ok, este es Sticky Situations. Aparentemente aquí hacen... Honey. Honey. O dulce de abejan. Miel de abejan. Wax for us. So we raise our own honey bee. So we make all of our own honey. With the honey, we have butter, we make mustard, we make mustard, we taste sticks. Just ask you to grab one. Dip in, sample the right away. Just please don't break your flip the sticks. Bring the ice in your teeth. We've been there shaking the smell. And make sure the ice come out of the tree. Wow. Enjoy, guys. This is on night classic. It's on night classic. It's on night classic. It's on night classic. Vamos a ver. Miel sale del propio árbol. ¿Será saludable? Sí. Super chelic. Esta dijo que es de Wisconsin, ¿verdad? Este es el mapa donde viene toda la miel, para mí lo mejor es de esta área de acá donde estamos nosotros, pero en esta tienda tienen miel de todos los estados, Arrasca, Minnesota, Wisconsin, la de Wisconsin es la que está allá en el árbol que está en la entrada, donde probamos la primera miel, hay varias, New Jersey, Connecticut, y no tienen Canadá, New York, la frontera, ok, llegamos al acuario de Mystic Connecticut, por fin, vamos a ver las entradas, 39 cada uno, ya, vamos, a ver, 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 ¿qué chava es?, un par de años, y bueno, que chava, ¡qué chava es! Estamos tratando de llegar al show de las 3 de la tarde de los leones marinos, cansamos de llegar, 3 de la tarde. bueno que les pareció el acuario de mística que ha visto animales que nunca ha visto en su vida pero es la primera vez que se fue a un acuario bueno eso ha sido el acuario y el día de hoy nada más muchas gracias por ver nuestros vídeos hasta la próxima y